Hola, buenas tardes. El día de hoy quiero que comentemos y reflexionemos sobre algo que ha sido y ha sido una historia compleja, violenta, como ha sido la relación entre México y Estados Unidos. En un momento donde la instrumentación de políticas migratorias es cada vez más compleja, más difícil de los estados del suroeste de la Unión Americana, resulta importante puntualizar algunos elementos. Todo el siglo XIX, desde que México accede a la vida independiente en 1821, se ve imbricada la historia de los Estados Unidos con la de México. Debemos reconocer que estos estados del suroeste de la Unión Americana pertenecían a México hasta antes del conflicto de 1846, conflicto que derivó en la pérdida de 3 millones de kilómetros cuadrados. México actualmente son 2 millones de kilómetros cuadrados. Pensemos en lo que representa 3 millones de kilómetros cuadrados perdidos. Pues bien, decía que desde el acceso a la vida independiente en el siglo XIX, surge a la vida pública un enviado de negocios del gobierno federal de los Estados Unidos de apellido Poincet. Él intenta presionar y gestionar ante el gobierno mexicano la venta del territorio del norte. Los distintos gobiernos, tanto centralistas como federalistas en México, rechazan dicha propuesta y el gobierno federal de los Estados Unidos lo nombra el primer embajador, es decir, pasa de enviado de negocio a embajador en México. Él, al inicio de esta vida política de México, empieza a generar una serie de dinámicas que finalmente derivaron en el conflicto primero de la pérdida de Texas y posteriormente el conflicto de esta guerra del 46 que finalmente derivó en la pérdida de 3 millones de kilómetros cuadrados. Si esto no lo tenemos presente, perderíamos de vista la historia de los estados del suroeste y esta experiencia, este proceso histórico que va de la mano con la propia historia de México. La presencia actual, según el censo del 2010, de cerca de 34 millones de origen mexicano, de origen mexicano, esto es entendible ante la cercanía geográfica y ante los 3.326 kilómetros cuadrados que compartimos con la Unión Americana. Pero a su vez, esto que para los políticos norteamericanos conservadores puede significar un atentado a su seguridad debe ser revalorado de diferente manera, puesto que a ningún país le conviene la fortaleza económica de los Estados Unidos como a México. Nuestra historia va de la mano. Para nosotros es imprescindible que los Estados Unidos salgan de la crisis actual en la cual se encuentran, porque nuestra economía está unida al desarrollo del vecino del norte. Por lo cual, no a la histeria de asumir que es un peligro a la seguridad nacional esa presencia de mexicanos, sino que hay que revalorar por parte de los políticos de ambas naciones esta presencia importante de población mexicana o de origen mexicano en los Estados Unidos. Muchas gracias.